Mi amiga está triste porque yo... Hay una cosa que no debió ver. No, yo no puedo pintar el pelo. Yo tengo un pelo emocional. No puedes decir eso, no puedes contar eso. Sí. Nada que ver con tu comentario. Y mientras nos pintamos el cabello, vamos a contar nuestras historias de terror respecto a los hombres. ¡Ay! Y todavía lo pregunta. Pero obvio, como soy una mujer que tiene, para resolver, saqué mi billeterita y puse mi parte de la plata. Cuéntanos tu historia, amiga. No, 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 no. ¿Ya ves? Ay, ¿vos estás así todito? ¿Qué les pasa? Ay, amiga. Amiga, pues. Dios no sabe qué elegir. No sé, no me quieren dejar pintar porque dicen que no me voy a poner. Un 360 de mi cabello, con el trozo recién cortado. Ay, sí. Calce lo cortó. Ah, junto a clics de cuando Calce cortó el cabello. Ajá. Bueno, organizando el lugar donde se van a pintar a estas nenas. Estos son los tintes que elegí. Vamos a ver qué tal. Y me voy a cambiar de blusa porque obviamente no quiero manchar ni hago fit. Así que, cambio. Unboxing de lo que tienes para pintarte. Bueno, unboxing ya fue, pero es la presentación de cómo lucen los tubos. Este es el revelador de color. Y estos son los tubos. Como ya pudieron haber yo elegido todos los. Y bueno, lo mío solo tiene esto, que supongo que es el pre, el post y el tinte. Vamos a ver. No sé qué. No sé qué. Yo te diría de modo blanquita. Soy blanquita. Nada que ver sus comentarios. Nada que ver. Ah, sí. Estos son los guantes, claramente. Porque hay que utilizar guantes y no queremos manos decoloradas. Este es el tratamiento post color. Y la reveladora de color. Yo voy a hacer toda mi mezcla aquí porque yo no tengo tubo. En cambio, Kat sí tiene tubito. Así que voy a hacer todo esto. A ver, Odi, cuéntanos por qué no te vas a pintar el cabello. Porque mi cabello es virgen. Nunca voy a pintar el pelo, de hecho. Y si ustedes han pintado el cabello, saben que es un problema tratar de pintar un cabello virgen sin decolorarlo. El mío, obviamente, cero que ver. Tengo todo esto amarillo y tengo la fe de que se va a poner rojito y bonito. Y ella también tiene tonos como ya decolorados. Pero en cambio, amigas, completamente oscuro y virgen 100%. Así que por eso no cogimos ningún tono. Estoy triste. Ay, no. En silencio en los teléfonos. Yo como tengo experiencia, y ya se sabe, en pintarme sola, pues me lo voy a hacer sola. Pero Kat se lo va a hacer Odi. ¿Y de qué vamos a hablar mientras tanto? Mientras nos pintamos el cabello vamos a hablar de nuestras historias de terror con hombres. Eso mismo vamos a hablar. Yo no sé, porque yo olvido, me olvido. Bueno, yo voy a pasar a encerrarme un poquito su cabello porque ya está un poquito, vean. Y ya sé que hace un video atrás les dije que no me quería pintar el cabello. A veces estoy a punto de ponerme otro tinte, pero luego digo, no, no. No me importa. Que me hacen lo que quieran. Pero ya no lo puedo pintar. ¿Qué es esto? Tenía aproximadamente dos semanas diciéndonos que le pintáramos el cabello. Se llegó el día y no me quieren pintar. Es que ella no se lo puede pintar, hay que decolorárselo. Y ahí sí yo no me meto. A decolorar no me meto. Aparte, no sé mucho si me dice la queratina. Y creo que no ha de cogerlo. Ya ves, va a ser peor por lo de la queratina. Va a caer coquimba. Va a caer coquimba. Se supone que venía a mí este como precolor, pero no. Vamos a proceder con esta locura. Se va a la mierda toda su vida. Se hizo una mierda. Imagínate pelar y coquimba. Estos tintes son amigables. Por cierto, también quería decirles que estos tintes salieron económicos. El que yo compré, cada uno me costó un dólar con 95. Así que se me hizo buenísimo el costo. ¿Cuánto costó 5 dólares? Es un 4 y algo. A ver, 4. Y aquí va mi tinte. Ay, sí me sacó. A ver, es muy fuerte. Esto huele horrible y ****. Odio. Pero me quería pintar. Oigan, y yo le digo a mi mami que me quiero pintar el cabello. Y me pone vuelta. Así toda enfadada. Y obvio, no hay nada que ver esa preguntita. Oigan, pero es que el martes tenemos la defensa y queremos sentirnos un poquito queridas. Yo amo, vale. No puede fallar el outfit, no puede fallar cómo nos vemos y la actitud. A ver, me dejamos a hacer tus dotes latiéndolo. Ay, no. No hay que ver tu comentario. Dime si te pasa. Ay, pero me he llenado todo. Luego le ponete. Luego lo terminas de poner. ¡Ah! Sorry. No, yo me lo hice solita. Ve, ****. Mi ropa. No. Oigan, me acabo de echar tinte en la ropa. Es que siempre yo tengo que hacer algo porque si no, si algo lo que sale mal no soy yo. ¿Alguna vez han pillado a sus amigos haciendo algo? O sea... Ay. Ay. Y todavía lo pregunta. ¿Cuánta no estoy todavía amiga? No, no, no. No, es que no puedo contar nada. No, es que no puedo contar nada porque... Igual se me va a ver el video. No, no, no. O sea... ¿Ya ves? Angie, me estás chistudito. Muy bien. ¿Los de los técnicos? Los de los más técnicos, sí. El que Angie regó su tinte. Angie siempre le pasan estas cosas. Angie siempre se quema, rega algo, se le rompe algo. Sí. Constante desastre. Vamos a empezar contando cuál ha sido nuestra peor cita. Empieza Kat. Sí. Mi peor cita. La verdad es que nunca ha sido tan fea, 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 pero... Fue algo que no me gustó la actitud del muchacho. Una vez salimos a comer y... Así acabó horrible la comida. ¡Ay no, qué pereza! ¡Qué hombres! Aparte que se reía como loco y estaba en el celular así, riéndose, pero riéndose feo. O sea, feo. Qué terrible. O sea, ¿quién sale a una cita para estar en el teléfono? Exacto, y tú puedes riéndose horrible y ay... Como burlando. Sí, con toda la comida en la boca. Sí. Uy no, horrible. Eso creo yo, porque de ahí no... ¿Y tu mejor cita? Mi mejor sí. Sí. Creo que haber salido... O sea, a mí nunca me han regalado flores, pero este muchacho... No le salimos así de la nada. Otra. Me compró una... Sí. Me compró una florcita. No. Y... No, me invitó a comer. Muy, muy educado. Muy lindo, pero... ¿Qué más hace que nos conformamos con tan poco? Es verdad. Nunca te habían dado ya. Fue mejor de ti. Ajá, sí. Eso fue mi mejor cita. Esta historia creo que se la sabe a muchas personas. Un chico me invitó a salir. Y uno que espera cuando alguien le invita a salir. Que obviamente esa persona planea algo y pague todo. Claro. Ajá. Pero bueno, fuimos a esta cita. Para empezar, él no me fue a recoger. Me dijo que por favor vaya a tal lugar. Y yo como una mujer empoderada y que trata de comprender a esos seres inferiores llamados hombres. Entonces yo dije, ah bueno, está bien, no me cuesta nada ir hacia donde él está. Igual nos quedaba cerca de donde íbamos a ir a comer pizza. Claro. Y yo, ajá. Pero oh sorpresa, cuando llego, el tipo había terminado de entrenar básquet y estaba bañado en sudor. Qué asco. Qué rico. No, mentira. No. Mentira, mentira. Me dice, tenme un rato la mochila. Y se saca la camisa toda asquerosa. Y coge una camisa que aparentemente estaba limpia y se la pone encima de su cuerpo todo asqueroso y sudado. Uy no. Y luego nos íbamos a comer pizza. Y yo dije, oh, vamos a comer pizza en un lugar super lindo, chalala. Me llevó al peor lugar de pizza que puede existir en mi cantón. Qué asco. Es como comerte un pedazo de cartón. Horrible. Creo que ese lugar ya no existe, por supuesto. Fuimos en su moto y mientras el viento nos iba pegando, todo su sudor asqueroso me caí encima. Qué asco. Y yo era así. Y yo me metí, ¿por qué mierda estoy aquí? Y yo dije, bueno, esperemos que por lo menos haya un lugar bacán. Y cuando nos acercamos al lugar de la pizza, yo le dije como que, ay, aquí vamos a comer. Y él me dijo, sí, ¿qué pasa? Y yo, nada. Uno va analizando desde ahí. Claro. Y bueno, ya. Traté de ignorar toda la ****, de comprenderle. Hicimos una conversación chévere. Pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta, me pidió el 50%, o sea, lo que yo me tragué. De esa pizza asquerosa que ni siquiera me quería tragar. Y yo me quedé como que, ¿qué? No, porque yo pago todo. Pero obvio, como soy una mujer que tiene para resolver, saqué mi billeterita y puse mi parte de la plata. Pero nada que ver. Horrible, la peorcita. De ahí, me dijo que para dónde vamos, que no sé qué. Y yo me inventé, ¿quieres ir a hacer un after de esta **** cita de ****? No, loco, estás mal. Llegué a mi casa. Y me fui. No, horrible, peorcita, qué asco. Nunca hagan eso. El que te invita te paga todo, ¿ya? Nada de 50 a 50. Y si yo lo pagué es porque soy una mujer empoderada de ****, económicamente soy certera. ¿Y tu mejor cita? Pero no mal. Una mejor cita, no he tenido una mejor cita. Pero para mí una mejor cita puede ser algo que alguien planifique y se organice y que no me esté preguntando nada. Y que me sorprende, de verdad. Pero también una mejor cita para mí sería, bueno, el concepto sería algo muy simple pero muy bonito. Claro. Y de ahí no, pues obviamente cuando tenía pareja hacíamos como que planes muy bonitos y que eran especiales entre los dos. Entonces supongo que cada momento con él para mí era como que una buena cita. Ajá. Pero así de volver a salir con alguien que no le conozco de nada y que me invita a salir, este, no lo he hecho mucho tiempo. Y no sé. ¿Y tú, Adi? Peor cita. O sea, el mamá me fue a rotear en la casa, todo acá. Y me tocó pagar porque no tenía ni un solo peso más. Ay, no. ¿Quién invita a salir? Oye, yo quería vomitar esa comida, de verdad. Después a ver. O sea, y lo peor era que, o sea, a mí, bueno, yo cada vez que salgo tengo que cargar por la necesidad de 10 dólares en la cartera. Obvio. Y yo no sé, decía, no sé, por oro y gracias al Espíritu Santo, justo quedaba en mi cuenta de 10 dólares y yo voy a pagar con transferencia porque no tenía ni un peso. Y tampoco hay efectivo. Me tocó pagar. ¿Qué? Me cayó tinta en la cara. Ay. ¿Ya? Sí. Bueno, con tal que me tocó pagar y llegué a mi casa decepcionada nunca más. Me volví a escribir para salir y, o sea, no. Y después de ese que vi que yo pagaba, quería que yo le prestara plata. Ay, no. Qué horrible, hombres. ¿Hombres? ¿Qué les pasa? Odio, odio a los hombres de la autoridad que son como princesos. No. ¿Dónde están los hombres que resuelven? Económitamente. Y mi mejor cita fue, ahora que conocí a un chico, que está saliendo, se llama pollito. No se llama. Bueno, no se llama pollito, sino que le digo pollito. Es pollito. Sí, es pollito. Bueno, y no sé. O sea, todo lo resuelve. Vamos, ¿quieres comer esto? Vamos. Sí, totalmente. Que vivan los buenos hombres, por favor, multiplíquense. Y los malos hombres, por favor, vayan a hacerse la vasectomía. ¡Ay! ¡Ay, qué tropea! ¡Ay, qué tropea! ¡Tengo mi mano roja! Yo me manché la mano, porque no me puse el otro guante. No sé qué me pasa. Y mira, tengo tinta en la cara. Angie siendo Angie. Las de la gabinete y un poco también nos estamos... Huele rico. No, está muy fuerte, pero... O sea, huele rico y huele a qué huele. Esto y qué hago, volar tinta, que da miedo. Mira, mira, ya manché la mesa. Sencilla. Vivian. Vivian se acaba de manchar el cuello oficialmente. Oigan, es que solo miren cómo se ve aquí. Horrible. Uy, no. ¿Cómo pude resistir tanto? No sé. A ver, ¿cómo se enteraron de una infidelidad? Ya, dale, tú primero. Les voy a contar una historia. Eso sí creo que nunca, nunca lo he contado en ninguna parte. Esa persona que me fue infiel lo hice de una manera... Lo hice de una manera tan estúpida. Estábamos en una fiesta con mis amigos, sus amigos. Yo no estaba bebiendo, él ya estaba ebrio. Y la persona con la que me fue infiel también ya estaba ebria. Y pueden creer que este par de imbéciles salieron de la habitación en donde estábamos bebiendo y se fueron a besar afuera. ¿Qué ****? ¿Qué les pasa? En mi propio departamento, las personas, obviamente en ese tiempo, pues, quién era mi novio. Y la chica en cuestión era mi amiga. ¿Qué les pasa? La verdad... No hay amigas. Nosotras sí. Nosotras sí. Nosotras sí. Sí las amamos. Pero no, de verdad. O sea, yo digo, ¿en qué cabeza te cabe, loco, serle infiel a tu novia con su amiga? Gran amiga. Y en el mismo lugar que ella está, o sea, en la misma fiesta. Pero bueno, en fin, así me enteré en ese mismo momento. Y bueno, traumas. Por eso no confío en las mujeres. O sea, me cuesta mucho confiar en las chicas, la verdad. Porque si esa chica que era mi gran amiga me falló, imagínate, claro, obvio, eso diría uno, imagínate. Ni en mi familia podría confiar. Pero bueno, me toca vivir con eso y entender que no todos son iguales y no todos tienen el corazón tan podrido. Es verdad, mía. Dale K. ¿Cuál era la pregunta? K. ¿Cómo te enteraste de alguna infidelidad? O sea, infelidad no, pero se cachan entonces con su ex. Mmm, re flat. Y fue, y fue justamente el fin de año. Uy, qué dolor. Sí. Imagínate. Estabamos bien sentados ahí, por ahí, en un lugarcito. Cuando yo pedí el celular. A la fuerza, porque realmente algo no me cuadraba y... Ver. Lo que recuerda es que... El que busca, encuentra, mami. El que busca, encuentra. Y hoja de lata. Y hoja de... Y hoja de... Y el chat de su ex y decía según que eran panas, pero... Por ahí había algunas indirectas que no cuadraba. Nadie es amigo de su ex. Y de ahí quería... Mira, ustedes saben que dicen que a veces no siempre se encuentra algo en el chat de la ex. De verdad. O de la mejor amiga. ¿Cómo se fue placa? Porque saben que se cuentan todos. Sí, se cuentan todos. Y quería entrar al chat... Gracias por decirme. Ay. Y quería entrar al chat de la mejor amiga. Prácticamente como que me arrancó el celular. Más tipo placa. Creo que sí. Después, perdónme eso. Normal. Pero después de tipo un mes o dos meses más, creo que ya se terminó eso. Oye, no, por ejemplo, me está haciendo mal este tinte. Me dio... Checositis. Me duele la pedra. ¿No tienes alguna mascarilla? Me inflamó los senos nasales. Sí. Oiga, me puse mascarilla porque me dio... Se me inflamaban los senos nasales. Sí. Ya, bueno. O sea, fue de labor. Estaba... Bueno, es la unidad antes de mi departamento. Y el uso ese. Y una vez, bueno, se quedó dormido. Estaba tan cansado de jugar pelotas. Y como yo estaba con todas las energías. Y el que busca encuentro, hermano. El que busca encuentro. Bueno, como está mi hijita. Se quedó dormido. Y el celular era... Suena, que suena. Llamada, tras llamada. Pero dije, bueno. No, ni me percaté. Y después de tantas llamadas. Dije, no. Vamos revisando. Y yo soy bien loca, la verdad. Bien loca. Bueno, yo me llame la contraseña. Le desbloqueé su celular. Y la mamá le decía, eh... Después no me vayas a decir porque estoy enojada. ¿Ves? Y era una mamá de la universidad. Del curso del mamá. Y reclamando. Y reclamando. Y yo lo levanté. Y yo lo levanté. ¡Levantate! Y le dije, ¿me puedes explicar eso? Y le dije, no, que la mamá. Y le dije, no sé cuándo, no sé cuándo. Era a la una de la mañana cuando le dije que me explicara. A las cinco de la mañana le dije que se alargara mi departamento. ¿Estuvieron peleándose a las cinco o a las cinco de la mañana? No, no. Y él se viró. Y yo también me viré y le dije, a las cinco de la mañana te largas. Se largó el mamá y en todo el transcurso del día... Chiquillos, de verdad que no aguantan el dolor de cabeza. Estoy tratando de ser rápida. Mayor red flags que pueden identificar en un hombre. Si un hombre te habla mal de su ex o de un vacile que tuvo antes de ti. Mija red flag. Porque eso quiere decir que tiene traumas que aún no sana, uno o dos. Que en cualquier momento se le va a volver a comer a la mamá. Porque le tiene ganas. Es que es así, los hombres son muy básicos. No como red flag, sino que cómo son sus amigos. Cómo son sus amigos. Claro, cómo son los amigos refleja mucho de cómo va a ser él. Ah, y también otra red flag. La crianza de su padre influye mucho aquí, ¿no? Sí. Eso iba a decir. Por ejemplo, como un hombre trata a su mamá, habla de cómo te va a tratar a ti. Y el valor que le da a su madre. Es verdad. Yo creo que me voy a empezar a poner con las manos. Pónganse. Ay, ya terminé de aplicarme el tinte. Hay algunas partes que creo que no están bien pero bueno ya no importa. Me voy a poner una fundita Para que esto le dé más calor Y a las 11.50 me baño Termina manchadísima, por cierto Demasiado Y mi cuello Ni que se diga Así soy Me voy a colocar esta funda Ay, me duermo O sea, me acabo de dar cuenta que tengo un poco de tinte Caído en la mesa Me lo voy a poner en las cejas Las tengo un poco pintadas, así que me voy a sacar Llegó la hora de bañarme Qué asco de ser Transición Bañada Me voy a secar el cabello Para ver qué tal queda Aunque vean Mis cejas sí se pigmentaron un poco Ahorita todo lo define Cuando me lo seque Es que nunca iba a cargo Ok Ok Esta es la previa de mi cabello Y este es el después Ya, ahora acá Dámame el pelo No, da el pelo No, da el pelo Dale el pelo, vamos Ya 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 Tiene que estar en las manos Kat bajando mango Un pucho grandote Esto Kat, esto Kat, roba mango, roba mango Oigan, me encanta Wow, en el sol el cambio es notable Me encanta